y él le estaba diciendo hace dos semanas que la transmisión le iba a dañar le estaba callando y él le dijo que manejalo hasta que la rueda le caiga no, no, eso no se duda de eso oh my god, yo me quería reír pero yo no dije nada yo no dije nada porque yo sé que ellos hacen eso a mí no tanta guagua nueva allá abajo no, no, no la es nada